La cercanía a la zona de convergencia intertropical ha generado en este día condiciones atmosféricas, húmedas e inestables, propiciando lluvias a lo largo del día en el país. En esta tarde, las lluvias más fuertes se presentaron en el Pacífico Sur con acumulados que alcanzaron 60 milímetros en las últimas tres horas. Según indica el Instituto Meteorológico Nacional, en la noche se mantendrán lluvias y aguaceros fuertes con tormenta eléctrica en esa zona, con tendencia a disminuir en el transcurso de las horas. Debido a ello, se pide especial atención en las montañas del Pacífico Sur por la alta vulnerabilidad a deslizamientos, así como por posibles aumentos de caudal en algunos ríos. Por eso se recomienda precaución por saturación del cantarillado y deslizamientos en el Pacífico, prevención ante tormenta eléctrica y buscar refugio en un sitio seguro en caso de presentarse o de percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta, debido a la posible caída de ramas, de árboles, tendido eléctrico y otros. Recuerde cualquier situación de emergencia, llamar a la línea 911.